El lector de patentes es una herramienta nueva, tecnológica que estamos instrumentando ya desde hace un par de años, en la cual instalamos un cerco electrónico en distintos puntos del distrito que nos permite detectar vehículos que tienen algún inconveniente para la circulación, ya sea por problemas judiciales, problemas legales, entonces inmediatamente esta pantalla va reflejando las lecturas que hacen los sistemas que están diseminados en el distrito. Cuando hay una base de datos que contiene todos los que tienen impedimentos de circulación, cuando el sistema detecta una patente que está en esa base de datos da una alerta sonora y aviso gráfico para poder proceder a la interceptación de ese vehículo. Entonces a través de la policía o de los móviles nuestros enviamos una alerta para que se haga la intercepción. Esto como todas las herramientas, algunas son preventivas, en algunos casos son preventivas y en otros casos son ayudas para la investigación concreta de un hecho ya consumado. Es muy positivo, además esto se complementa con el otro sistema de comunicaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación que nos permite corroborar si tienen algún pedido de secuestro o de detención. Así que es un complemento de todas las herramientas, todo esto suma, las cámaras, el lector de patentes, la comunicación, suma para hacer una mayor prevención y o investigación en casos ya concretos.